¡Llegale a los chicos! ¡Vamos! Por ahí salió en la portada En la de cascos ligeros El Woody ya lleva nueve Ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra Los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú Lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte Tiene que traer buena escuela Los Galope, Amán Hernández Han hecho buena mancuerna En el Guillermo Morán En su debut se vio fuerte ¡Tranca! ¡Tranca! ¡No! Corre tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Corre tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 Corre tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Corre tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí les ganaba una tercia, en tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo, se los quitaba en caliente En el carril a la gran, a los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito El gudi en la misma tierra, también blanco al campesino Le puso empeño serapio, tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino, se iba a presentar más fuerte 350 varas, muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo, la reina, la corona la perdía Luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas, el superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo De Florida, Edgar Gutiérrez, el gudi está al pendiente Le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente Encuadra a su descansa, bajo el buen cuido del jefe